Al mediodía en la Ciudad de México, voceros del Frente presentaron un audio de una supuesta conversación que habría tenido el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, con el ex delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, para gestionar la libertad de unas jóvenes detenidas por traslado de unas maletas con dinero en efectivo. Según el perredista Jesús Ortega, quien presentó este material, el diálogo es de 2015 y es prueba de que López Obrador y Morena terminaron alianse con el PRI. Lo hacen con un audio del 2015. Por la tarde, Ricardo Monreal, uno de los coordinadores territoriales de la campaña presidencial de Morena, respondió en sus redes sociales que quienes ahora le tiran basura electoral, hace apenas unos meses le pedían que fuera el candidato del Frente, el candidato a la jefatura de gobierno de la ciudad. La coalición Juntos Haremos Historia a través de un comunicado, cuestionó a Jesús Ortega y atribuyó la difusión del audio a un acto desesperado ante el derrumbe y desfondamiento del PRD. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. Música Música